Mientras no sabían yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos Si nos alejamos, no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra, 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 otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos Si nos alejamos, no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra, otra noche Otra, otra, otra Mientras no sabían yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán No me importa que dirán Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan No me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra noche más Y estas ganas no se van No me importa que dirán Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Mientras no sabían yo te besaba escondidas Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos químicas No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Yo quiero otra noche Otra 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 No te amas Yo quiero otra noche Otra Otra No te amas Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Yo quiero otra noche Otra 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 No temas Yo quiero otra noche Otra Otra No temas Mientras no sabían yo te besaba escondidas Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos químicas No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondidas Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra 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 No te amas Yo quiero otra noche Otra Otra No te amas Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa qué sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestro, otra, 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 otra amor Nuestro labios se miran Y estas ganas no se van Suena y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos químicas No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Otra noche más Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Otra noche más Yo quiero otra noche Otra noche más Otra noche más Otra noche más Otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana Otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me asusta No me asusta, no me asusta No me asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Otra, otra noche más Mientras no sabían yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Otra Otra No te asusta Yo quiero otra noche Otra Otra No te asusta Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa qué sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Yo quiero otra noche Otra Otra No te más Yo quiero otra noche Otra Otra No te más Mientras no sabían yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán No me importa que dirán Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Que me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Que me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Se suena yo te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa que dirán Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche más Mientras no sabían Yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Que me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca te obsesiona Si nos alejamos no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa No me importa qué dirán Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Y estas ganas no se van No me importa qué dirán Quiero otra noche Otra, 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 no te amas Yo quiero otra noche Otra, otra, no te amas